Puente Nuevo, Puente Nuevo aquí en San Iñeda, Mosa, Meiro Longo, domingo 17 de septiembre del 2023. Ups, no mire la hora, pero es más de la una. Ahí en una tienda de campaña, camino de Santiago, camino portugués. Ahí para arriba se va para Malladura y para Risca. Y viene lluvia por allá, por la Serra de Galiñeiro, así que hay que pirarse. ¡Gracias!